Y la consigna, como siempre, es escucharlo con mucha atención. Se viene la reflexión del Padre Rolando. Miren, cuando ven que el mundo está, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, no, no se aflijan por eso, no se aflijan por el canto, porque fue un profeta. Hablando de profeta, profeta no es solamente aquel que dice las cosas que van a pasar, profeta es aquel que dice las cosas de parte de Dios en un momento determinado. Eso es lo que le dice. Entonces, para que no nos suceda esto, el sínodo, el sínodo de los obispos, ¿qué es un sínodo? Bueno, fui al diccionario para no equivocarme. El sínodo es una reunión o asamblea que convoca a alguien que es superior, en este caso el Papa, ¿no? Entonces, hay un sínodo cada tantos años. Y el sínodo próximo, en 2012, se va a tratar de la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. Lo digo para que sepan, pues no digan después que no saben, ¿no? La nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. Pero, ¿cómo? ¿La fe no es la misma? ¿Y por qué dice la nueva evangelización? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, se trata. El Papa dijo que el término de nueva evangelización recuerda la exigencia de un nuevo modo de anuncio. Un nuevo modo de anuncio. O sea, tendiente a las necesidades del hombre actual. Especialmente para aquellos que viven en un contexto como el actual, donde todo cambia, donde todo se nombra, se inventan cosas, se inventan nombres nuevos, etcétera, etcétera. Costumbres nuevas. Ustedes ven los diarios atrás, las últimas páginas. Es una desgracia, parece mentira que sean cristianos. O sea, cómo se matan, cómo se roban, los asaltos, las violaciones, las desapariciones, todo. Sin embargo, no tendría que ocurrir eso. Porque falló Cristo o fallamos nosotros en la transmisión del mensaje. Tal vez nos vamos mucho en primeras comuniones, en fiestitas y toda esa macana. Y después no nos vamos a lo sustancial, ¿no? Que es la formación de la conciencia. Vamos a pensarlo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¿Qué cu...